Vagaba el último dragón huyendo del castigo del hombre y su temor Era omega y no tendría a quien dejar la herencia y la semilla de su clan Lentamente su corazón se iría apagando Y en la historia una leyenda más Sin saber que no habría ya nada más que hacer Con el tiempo gano el miedo para sí El humano un enemigo a combatir Lentamente su corazón se iría apagando Y en la historia una leyenda más Por caballeros del castillo y título real En el nombre de la espada y la cruz El dragón quiere matar Vagaba el último dragón huyendo del castigo del hombre y su temor Era omega y no tendría a quien dejar La herencia y la semilla de su clan Lentamente su corazón se iría apagando Y en la historia una leyenda más Por caballeros del castillo y título real Y en el nombre de la espada y la cruz El dragón quiere matar 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 El dragón quiere matar